¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer podcast donde vamos a hablar de corridos, vamos a hablar de intérpretes, de compositores, de historias verdaderas que se han fraguado a lo largo de muchísimos años en la historia de nuestro país y vamos a empezar este primer podcast hablando sobre un tema que en verdad me preocupa muchísimo y que es el mensaje que estamos transmitiendo en nuestras letras, de nuestros corridos a los jóvenes. Bienvenidos a este primer podcast amigo, ahí les pido por favor que compartan el contenido y que comenten si están de acuerdo o no conmigo. Bienvenidos todos los comentarios. Es que necesitamos ser muy responsables al momento de dar a conocer una canción y que mensaje queremos transmitir. Yo la verdad no sé por qué no se han puesto a pensar los nuevos cantantes de la nueva ola, que mensaje están transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra generación, porque ellos tienen un mercado cautivo que va desde los 11 años o menos quizás hasta los 23, hasta 25 años. Por Dios es nuestra generación del futuro y prácticamente en sus letras les están diciendo ya ni siquiera de manera subliminal, el mensaje es directo. No estudian, no estudian, no estudian, no estudian, no lean, maten, secuestren, levanten, portense mal, tomen, no respeten, no toleren, maltraten a la mujer, úsenla simplemente como un objeto sexual. En los videos, ¿qué es lo que tiene que aparecer primeramente? Armas, drogas y mujeres, viejas como dicen ellos. Yo creo que lejos de transformarse el corrido, se está debilitando, se está desvirtuando y eso realmente a mí me preocupa muchísimo. ¿Qué mensaje queremos transmitir a las nuevas generaciones a la gente? Desafortunadamente, el corrido se está extinguiendo. Ya no es lo mismo los corridos que escuchábamos de Cadetes de Linares, de los hermanos Banda, del Palomo y el Gorrión, vaya, de los invasores, los tigres del norte. Eran historias verdaderas, historias que realmente acontecían. Ahora no, ahora son ni siquiera historias verdaderas, ahora son historias de un ratito. Lo bueno de esto es que son modas, que duran muy poco. Sin embargo, el daño en ese poco tiempo que duran, que dejan a las nuevas generaciones, suelen ser irreversibles, lamentablemente.